Bienvenidos a su programa Sin Límites. Bueno, estamos aquí de nuevo para llevar a ustedes un programa espectacular en esta tarde cuando son las 3 y 42 minutos. Así que por aquí les acompaña Livia Méndez, certificado de locución 58847 de la UCB. Siempre dispuestos a traerles todo lo bueno, lo bonito y lo positivo junto a Freddy Amicarela. ¿Cómo está Freddy? Hola Livia, muy buenas tardes. Feliz y contento de estar en un nuevo programa Sin Límites. Hoy tenemos un artista, un amigo muy especial, ya le vamos a decir quién es. ¿Quién le saluda? Freddy Amicarela, con certificado de locución 58810 de la UCB. Te presentamos Publicidad. Recuerden que llegamos a nombre de un grupo de patrocinantes que de verdad, bueno, siempre están dispuestos a apoyarnos y a ser parte de este gran equipo de Sin Límites. Nuestros amigos de Biloba Laboratorio de Salud, donde su salud y la de su familia es lo primero. Resultados más rápidos al 0412-549-7492. Estamos ubicados detrás del círculo militar de lunes a viernes de 7 a 5 y los días sábado hasta las 2 de la tarde. Síguenos en Instagram como arroba bilobapisosea. También nuestra amiga la doctora Mari Carmen Ruiz, médico ofisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Ella nos ofrece estudios de neuroconducción y electromiografía. Pone a su disposición terapias de rehabilitación física y neurológica. Terapia neural para manejo del dolor, la electroacupuntura y la aplicación de la toxina botulínica. Y allá tenemos una médico ofisiatra de total confianza, como lo es la doctora Mari Carmen Ruiz. Podemos conseguirla en la Torre Médica Pirineos, piso 1, consultorio número 3. Síguenos en Instagram como arroba doctoramaricarmenruizfisiatra. Sí, también llegamos al nombre del Centro Óptico Bellavista, donde te ofrecemos el examen gratis. Tenemos gran variedad de lentes y las monturas a tu gusto. Excelente atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Los sábados la oramos de 8 a 1 a la tarde. WhatsApp 04147336462. Síguenos en Facebook e Instagram como La Óptica Bellavista. Y ubícanos en la avenida 19 de abril en residencia del Parque Torre 5, local 2, en San Cristóbal. Recuerden, Centro Óptico Bellavista, La Óptica. También comparto con ustedes nuestros números telefónicos. El de Libia 0416-660-2854. El mío 0426-776-3208. Forman parte de este programa, Equipo Técnico Operativo, Livia Méndez. Voz que identifica la radio, Ángelo Chacón. Coordinación, Ángel Escalante. Dirección, Omaira Labrador. Operador de video, Daniel Bueno. Conducción, Livia Méndez. Y quien les habla, Predia Micaela. Bueno, Livia, lo prometido es deuda. Claro que sí. Estábamos diciendo que tenemos a un gran amigo, un invitado especial. Él es Luis Fernando Guerrero, cantante y compositor venezolano de la música popular colombiana y bachata. Ahí lo tenemos en línea a través de una videollamada. Bienvenido, Luisito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludote, saludote de aquí, de la distancia. Lejos, pero no ustedes, muchachos. ¿Cómo están todos por allá? ¿Y todo bien? Gracias a mi Dios bendito. Saludos. Y gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Un honor para mí, ¿no? Bueno, estar en un programa tan prestigioso como este, Sin Límites. Y por supuesto, con todo el equipo de la nación. Ustedes, señor Freddy, señora Livia, señorita Livia, discúlpame. Gracias, gracias por esta oportunidad. De verdad que sí. Nosotros súper contentos, animados, felices de poder escucharte, de que compartas con nosotros algunas de tus anécdotas, trayectorias y tu excelente música que nos tiene, pero impactados. Nosotros súper contentos de que estés allí representando todo lo nuestro, nuestra Venezuela querida. La llevas allí en el corazón, en el alma, con tus canciones, con esa parte tan bonita, ¿no? Que ese trabajo espectacular que vienes haciendo por allí desde hace ya algunos añitos. Y bueno, llegó el momento de que nos cuente toda su historia, Freddy. Así que, bienvenido, Luis Fernando. De verdad que gracias por compartir con nosotros y con nuestro programa. Saludos, saludos a toda la audiencia. Y me contaba ahorita mi amigo Freddy que la gente siempre está pidiendo las canciones, mis canciones, en su programa. Sin mí me enteras, eso me llenó a mí, me tocó el corazón así, pum, oh, qué bien, bendito sea Dios. Porque él sabe que el sueño es siempre de un artista y por tanto que yo he luchado, siempre es ese, que la gente espontáneamente llama a una emisora, pide a las canciones del artista. Eso, eso, eso vale más que cualquier otra cosa. Significa que la gente está haciendo bastante trabajo que tú estás haciendo. y muy contento, de verdad que sí. Ya son varios años trabajando duro en este proyecto musical y he tenido la dicha, la fortuna de conseguir mucha gente que me ha ayudado realmente. Entre ellos, pues mi gente venezolana, por supuesto, y por supuesto la comunidad colombiana aquí en los Estados Unidos, que ha sido un apoyo bien fuerte. Así que saludo a todos los colombianos allá en San Cristóbal, en todo el estado de Tachi, en toda la zona donde llega Sin Línguez. Claro que sí. Saludo a todos sus hermanos. Claro que sí, Luis. Bueno, pues sí, como tú lo dijiste y te decía hace rato, para nosotros también es un honor ser un amigo tuyo, un amigo más, un hermano, de verdad, no de sangre, pero sí esos hermanos que nos puso Dios en el camino. Y para nosotros también nos contenta mucho cuando estamos colocando alguna canción, un artista en este, específicamente estamos hablando de una canción tuya, y nos piden hasta que la repitamos. Eso es muy cierto, y de verdad que nos llena de mucho orgullo saber, y bueno, nuestro gran amigo Luis Fernando Guerrero, venezolano, nacido en el Estado Mérida. Pero bueno, vamos a ver que nos diga, que seas tú que nos diga un poco más de tu historia. Naciste en el Estado Mérida, después estuviste viviendo en Barinas. Barinas, sí, sí. Yo nací en Mérida, en los campos de Mérida, en el pueblo del sur de Mérida, Guaymar, Estado Mérida, y de un año nación se mudaron mis padres, conmigo, por supuesto, mi familia, hacia San Rafael de Canagua, Estado Barinas. Y allá en Medellano, fue donde me crié, hasta los 18 años, cuando decidí salir de, salir pues, a volverme un artista famoso. Claro, no, sin contar con por donde tenía que pasar y todo el trabajo que conlleva, toda la dedicación, la disciplina y todo el esfuerzo que conlleva llegar a, por lo menos, sonar en las emisoras y trascender y hacer todo lo que ahora está sucediendo conmigo. Pues es un trabajo fuerte, pero lo he hecho apasionado porque es que yo no sé, no sé vivir de otra, de otra forma. Lo miro es música, música y música y no se hace otra cosa que eso. O sea que lo he hecho con el corazón, lo he hecho con mucha pasión y, por supuesto, con Dios por delante siempre. Eso ha hecho que mi fe en mí y en mi proyecto siempre sea firme y ahí voy con ese, con ese sueño y con esa meta. Claro que sí. ¿Desde cuándo nace en ti esa, porque es una profesión, pero la profesión se lleva también en la sangre, de ser músico, compositor? Yo escribí mi primer canción a los doce años. Doce años. Desde niño, siempre, desde niño, allá en la finca siempre estuve con esa inquietud, inclusive mi papá, él siempre me compró cuatro, porque eso es lo que aprendí a tocar primero. Y se podría imaginar que rompí nueve cuatros. O sea, que estaba tiqui, 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 tiqui. Fernando, usted con ese pato que no se detiene nunca. Ya no tiene loco. Cuando yo estaba aquí, guardaba ahí patricos debajo del colchón. Pero se me olvidaba que ese pato me había quedado ahí. La verdad, cuatro pequeñitos de niño. Y cuando llegaban los obreros de la finca, los pones de trabajar, llegaban y se sentaban arriba las camiones. Se han pasado. Menos más que no era de pilas, ¿no? No era patricos de manera pequeñito. O dos, cuatro patricos, porque se le empezó. Bueno, me dices que... Ya cuando cumplí la mayoría de las años, ya quise desprenderme y abrirme en paso, pues ya ahí sí tuve problemas con ellos porque la idea no era que yo me volviera a músicos, sino que también compraron la finca y hiciera como mi hermano, y me pudiera sacar al campo y hiciera que iba a ser un hombre de campo. Me iba a hacer de volverse artista. Le va a morir de hambre por allá. ¿Qué va a salir de ese hombre de campo? No, yo lo decía y dije, no, señor, yo voy a abarcarme, yo voy a seguir, voy a cumplir mis sueños. Así es. Y de ahí está acá en el perro toda aquella historia grande. Imagínate, nosotros pasamos un 20 días hablando de eso, porque fueron muchas cosas las que sucedieron a mi camino. Bueno, usted estaba hablando hace rato de... Luis estaba hablando de que son varios hermanos. Ustedes son 10, ¿no? Somos 10 hermanos. Yo soy el mediano de 10 hermanos. Y entre ustedes también hay otro músico, otro artista. Oh, sí, Onésimo Guerrero. Pero Onésimo Guerrero toca música campesina, pero también es que es un anticompositor y tiene un grupo de música campesina que suena muy bien. Están grabando ahorita y están sonando muy bien. Y las letras de mi hermano son unas buenas letras, de verdad que sí. La agrupación que se me fue el nombre. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Onésimo Guerrero los huecos en YouTube. Un poquito de publicidad y a mi hermano. Claro, también un poquito de publicidad. Nosotros ya también casi ya vamos con publicidad, pero te vamos a dejar una pregunta al aire. Te vamos a dejar esa pregunta para podernos ir a publicidad. ¿De dónde, de dónde nace esa sangre de Luis y del hermano para ser músicos? ¿Será que tienen unos tibos o algunos familiares muy cercanos que también son músicos? Pero vamos a un corte publicitario y al regreso seguimos con Luis Fernando Guerrero, cantante y compositor venezolano de la música popular colombiana y bachata. Bien, bien. Recuerden que llegamos a nombre de Biloba Laboratorio de Salud, donde su salud y la de su familia es lo primero. Ellos ponen a su disposición una alta gama en exámenes médicos, exámenes de rutina, marcadores tumorales, marcadores hormonales y todo lo relacionado a las pruebas perfil COVID-19. Contamos con excelentes profesionales capacitados y comprometidos con su salud. Servicio de WhatsApp para resultados más rápidos al 0412-549-7492. Estamos ubicados en la Avenida Occidental detrás del Círculo Militar. De lunes a viernes de 7 a 5 y los días sábado hasta las 2 de la tarde. Síguenos en Instagram como arroba biloba pisosea. También llegamos a nombre de la doctora Mari Carmen Ruiz, médico-fisiatra. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación. Nos ofrece estudios de neuroconducción y electromiografía. Pone a su disposición terapias de rehabilitación física y neurológica. Terapia neural para manejo del dolor, la electroacupuntura y la aplicación de la toxina botulínica. Ya tenemos una médico-fisiatra de total confianza como lo es la doctora Mari Carmen Ruiz. La podemos conseguir en la Torre Médica Pirineos, piso 1, consultorio número 3. Sí, también llegamos a nombre del Centro Óptico Bellavista, donde te ofrecemos el examen gratis tenemos gran variedad de lentes y las monturas a tu gusto. Excelente atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Los sábados la oramos corrido de 8 a 1 a la tarde. WhatsApp 0414-733-6462. Síguenos en Facebook e Instagram como La Óptica Bellavista y ubícanos en la avenida 19 de abril en residencia del Parque Torre 5, local 2 en San Cristóbal. Recuerden Centro Óptico Bellavista La Óptica. También comparto los números telefónicos nuestros el de Libia 0416-660-2854 y el mío 0426-776-3208. Bueno, seguimos aquí entonces con Luis Fernando Guerrero, nuestro querido músico venezolano bueno, que está dando mucho mucho de qué hablar en Estados Unidos. Así mismo es. Bueno, al fondo vamos a oír vamos a subir un poquitito de el tema. Claro que sí, uno de los grandes temas o esos grandes temas que siempre la gente se anima y nos piden que lo repita. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Tachia reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago. Pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña. Abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira. Bordeando el eje fronterizo. Galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Diario La Nación siempre siempre en el corazón del táchirense. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus cuatro ediciones. Lunes más páginas. Miércoles La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias y los sábados ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus cuatro ediciones. Lunes más páginas. Miércoles La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias y los sábados ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus cuatro ediciones. Lunes más páginas. Miércoles La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias y los sábados ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. El hombre más longevo del mundo es tachirense. Díganle bienvenido a mi casa. ¡Bienvenido! Los páramos más altos de la serranía tachirense han conservado por casi 113 años a Juan Vicente Pérez Mora, el que actualmente es considerado el hombre más antiguo en el mundo. Así lo certifica el Grupo de Investigación en Gerontología de los Ángeles en Estados Unidos luego de la muerte del español Saturnino de la Fuente García con 112 años y 220 días quien incluso ya había sido reconocido con el récord Guinness por su longevidad. Juan Vicente Pérez Mora actualmente vive en una población tachirense de la zona de Montaña Alta en San José de Bolívar municipio Francisco de Miranda del estado Táchira a donde nos fuimos a visitarlo. Disponible en nuestro canal de YouTube El hombre más longevo del mundo es tachirense Los páramos más altos de la serranía tachirense han conservado por casi 113 años a Juan Vicente Pérez Mora el que actualmente es considerado el hombre más antiguo en el mundo así lo certifica el grupo de investigación en gerontología de los ángeles en Estados Unidos luego de la muerte del español Saturnino de la Fuente García con 112 años y 220 días quien incluso ya había sido reconocido con el récord Guinness por su longevidad. Juan Vicente Pérez Mora actualmente vive en una población tachirense de la zona de montaña alta en San José de Bolívar municipio Francisco de Miranda del estado Táchira a donde nos fuimos a visitarlo. Disponible en nuestro canal La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos La Nación Radio La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos La Nación Radio La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos La Nación Radio La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos La Nación Radio La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos La Nación Radio La Nación Radio ahora en la Play Store ya disponible descarga nuestra aplicación y disfruta de la programación musical e informativa que tenemos para ti te acompañamos las 24 horas del día Somos Aviloba Laboratorio de Salud así como también el Centro Óptico Bellavista La Óptica y la doctora Mari Carmen Ruiz Médico Fisiatra estamos hablando o estamos hablando con Luis Fernando Guerrero cantante y compositor venezolano de la música popular colombiana y bachata antes de ir con los patrocinantes habíamos dejado una pregunta al aire Luis ¿estás ahí en línea nuevamente? Estamos aquí estamos aquí ¿cómo estás? Claro que sí bueno estábamos disfrutando también un poco de tu música y bueno queríamos saber quién de tu familia también es músico es compositor aparte de tu hermano bueno que yo sepa así como que compositor pues no 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 ahora mi abuelo sí era músico mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba cantaba muy bien y tocaba la guitarra yo recuerdo lo que pasa es que él tenía tres deditos porque un tapiche le voló los dos dedos y tenía nada más tres dedos pero con eso siempre tocaba tocaba punteaba la guitarra y la tocaba siempre había una guitarra en la casa y se lo pasaba tocando cantando o sea le gustaba mucho la música pero en esos tiempos me imagino que no había las tecnologías y las cosas y gente del campo y todo eso pues nunca tomaron como que la música nunca fue su supongo yo su prioridad a como uno pero creo que viene de ahí la parte musical viene de mi abuelo que fue amante de la música siempre era músico de casa ya sabemos entonces y de tus hijos les gusta la música a tus hijos en definitivo Reynaldo toca el teclado tiene 100 años y toca el teclado y toca batería y es impresionante inventas es creador le gusta crear sonidos cosas nuevas pero 7 años aún pues muy pequeños para decir que ya no voy a músico pero es impresionante lo que hace pero imagínate con 7 años empezando y ya está haciendo eso imagínate cuando tenga la edad tuya o la edad de la otra imagínate y la niña y él entra al estudio yo tengo estudio en mi casa y aquí me estamos transmitiendo y arrapó todo el equipo todo y tocar y yo lo dejo le filmo a veces por ahí y le hace cosas y graba su tema su cosa esa tiene mucho tiene mucho potencial mucho talento pero pues vamos a ver qué pasa eso pronto lo veremos ahí y la niña si se acerca un poco más al estudio le gusta cantar pero no es tan fanática la música le gusta cantar sí pero tocar instrumentos no ni siquiera ni siquiera es el invento de ponerse a tocar o algo viene y le fastidia al otro sí que está tocando la batería y ella se pone a hacer con el piano huya pero hasta ahí no es que se le ve que no ahora el niño sí va por ahí severísimo bueno me imagino que está muy contento con eso sí 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 claro y va a tener mi apoyo absolutamente en el nombre de Dios en lo que le decida pero si le va a gustar la música pues trataré en el nombre de Dios que no pade que no sufra tanto yo ya me conozco el camino como el es complicado bastante complicado bueno Luis Fernando este quisiéramos que nos hablaras un poquito acerca de tus canciones de tus temas si tienes uno en especial a ver nómbranos cuáles son esos temas que más te han gustado que más le han llamado la atención al público cuáles son los que más te han marcado por allí o tienes alguna anécdota así especial que contarnos bueno este que te digo yo de mis canciones las canciones que yo compongo que que he grabado pues como que no hay una sien especial realmente como que a todas las quiero por igual inclusive al momento que decido grabar el tema es porque realmente me ha gustado porque me ha gustado lo que escribí porque me ha gustado la melodía y me ha convencido de que este tema va a pegar así que pues en sí todas las canciones que he grabado mía son son muy especiales lo que sí pues tengo que destacar es que lo que ha sucedido lo que ha hecho las letras de esas canciones en otras personas eso sí más bien y claro que te amo que es la primera canción que yo grabé en popular y en bachata esa canción mucha gente se ha identificado con ese tema inclusive prácticamente casi que no conozco a alguien que haya escuchado el tema y lo haya analizado y no diga está escribiéndome eso me pasa esa es mi número siempre es como que una historia contada de prácticamente todas las relaciones porque es que todas las relaciones amorosas tienen los altos y los bajos no puede ser perfecta no lo es y en ciertos puntos de las canciones como yo describo la historia siempre va a tocar a alguien porque realmente tiene algo de cada quien de cada quien ha vivido una situación como esa entonces pues ese tema realmente la otra pues también tiene sus historias hay una canción que se llama tú no la hiciste para ti que es como una contraparte y claro que te amo que no fue ese el sentido cuando yo escribí la canción pero si va mucho en defensa de la mujer y de de eso pues en defensa de la mujer entonces esa canción también le llama mucho la atención a las mujeres y aparte de eso tiene una melodía muy bonita hay unos arreglos muy 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 lindos ahí esa esa canción está en género bachata y los arreglistas de ese tema es venezolano o es arreglista fue grabada en República Dominicana los instrumentos pero por un venezolano que está allá en República Dominicana se presenta sí buenísimo bueno todos los temas nos han encantado nos gustan tienes ese sentimiento por eso es que la gente se identifica porque de verdad que se transmite esa pasión y esa energía así bonita y yo creo que como tú decías a todos les ha pasado una historia de amor algo de sentimiento algo que por allí bueno los hace felices pero a la vez los hace sufrir un poco se identifica un poquito con la canción sí sí huele pero me gusta así es así es algo así todas mis canciones todas mis composiciones van a estar escritas bajo historias que me han contado o cosas que he vivido o cosas que he visto no hay una canción mía escrita por mí que sea algo ficticio algo que no no se haya visto que yo no haya que yo no lo haya presenciado o vivido o me lo haya encontrado todo tiene una historia real detrás de cada canción que yo compongo sí de verdad que sí que te felicitamos bueno también has ganado premios y reconocimientos ¿no? ha sido galardonado bastantes premios bueno uno fue en Las Vegas ¿no? se fue en el año 2017 sí no disculpa disculpa sí en el año 2017 ganaste el festival internacional en Las Vegas ¿no? Festivegas 2017 por ahí está vamos a mostrarle a nuestra gente creo por ahí ahí está wow excelente lo que es increíble es increíble lo que yo casi no me hice y siete tú la hiciste para ti a la canción que yo le estaba hablando esa esta es la placa de oro que uno la traía venezolano bueno felicitaciones por eso por todos esos premios que has obtenido por allí y todos los que vienen porque yo me imagino que vienen montones y montones de premios de premios y cosas muy buenas sí y ese te iba a decir el 2018 ese fue el platino el platino el platino el festival internacional de la canción de California y claro que te amo fue el tema de esa premiación el exoranito el exoranito sí sí claro que sí así es bueno hay otro yo los tengo por aquí todos hay otro del 18 también ajá ese cuál es aquí está el festival del video hispano esta es la estatuilla de la más alta del premio y se pone 2020 para la canción rescate 2020 rescate videoclip rescate correcto este es un festival muy importante que hay aquí en los Estados Unidos que se llama el festival del video hispano donde participar puro hispano puro latino pero de todo el mundo de ahí argentino de toda parte de toda parte y participar desde allá o estando aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte de este pero latino y yo me gané la qué impresionante bendito sea mi Dios y gracias a todos por el apoyo son bendiciones porque tienes porque tienes ese don de poder transmitir de poder cantar de poder expresarte con el alma con el corazón como son todos los cantantes como son los músicos que siempre este llevan ¿no? esas anécdotas o esas historias esas vivencias las llevan a un tema a una canción y lo expresan lo expresan de esa forma bonita donde no solamente tú te quedas con eso sino que repartes esa historia por muchas por muchas partes y la gente se siente como lo estábamos diciendo ahorita identificada le gusta le encanta los motiva y bueno cuántos amores no se habrán resuelto ¿ah? es el pelo que sea así eso es la intención bueno la intención de la música siempre es como que nutrir el alma de las personas y sobre todo porque cante el alma de uno entonces eso es como algo mágico la música tiene mucha magia y y afortunadamente porque esto es un don o sea no no por nada los que tienen éxito algunos sí porque porque le inyectan mucho dinero y otras cosas que hay ahí pero pero los que van así dañando con las uñas y dándole como no va este pues es porque llega el alma de esta persona de la forma como usted se pone a hacer la música como uno lo hace pero eso es un talento eso es un talento hay muchas personas lamentablemente trabajan y dan y dan y no y no pueden pero es que eh dios hace cosas así a las personas a uno les les da a otros un poquito menos a otros más y así porque es la naturaleza es la naturaleza del ser humano pues no no todos podemos ser igual sino pues todos imagínate cuántos cantantes famosos hubieran pues en toda parte conseguiría uno pero es así es así lamentablemente bueno y hablando de cantantes famosos a los nuevos talentos a los nuevos talentos que no dejen de soñar que 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 den con el corazón a eso que sigan adelante y y espero que que logren su meta y su sueño no es fácil el camino es bastante largo sí eh es 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 complicado es duro es bastante fuerte porque es un filtro fíjense que hay habemos muchos músicos muchos muchos pero son dos o tres lo que pasa por ese sí todo el trabajo la constancia el y la fe en sí mismo que es lo que hace que usted lo logre porque si usted no quiere porque se va a encontrar cuarenta mil personas en el camino que le van a decir que usted no sirve para eso ¿qué hace usted? no usted está loco eso se va a encontrar por todas partes yo lo he vivido muchísimas veces pero yo no he escuchado eso yo no he creído inclusive a hoy en día yo la gané tanto de esa persona porque eso también ha hecho de que yo sea más fuerte y de que yo me demuestre a mí mismo que sí soy capaz de lograrlo y bueno lo que hay es que ser fuerte y luchar luchar más qué buen consejo qué buen consejo ese y hablando Lidia hablando de todo tú sabes que en estos días Luis me decía que tiene una sorpresa para el otro año va a ir para Colombia y no solamente a Colombia nos va a visitar en Venezuela entonces próximamente tendremos bueno ya es el otro año porque ya este año se está acabando Luis y ya el próximo año si Dios nos lo permite más o menos para cuándo estimas tú venir para que le diga a nuestros oyentes o a todas las personas que te están viendo a través de YouTube principio de año a mediados finales del otro año para cuándo será más o menos primero Diosito así es en el nombre de Dios y a mediados del año viene en el nombre de Dios estoy invitando en el nombre de mi Señor ahí está en esa cabina también aquí mismo aquí mismo en esta cabina te esperamos de verdad que sí bueno si me dice que a medio de año es menos de un año el tiempo va pasando volando no sé realmente a mí me parece que el tiempo vuela y ya estamos en diciembre prácticamente ya este me pasa volando y te esperamos aquí por supuesto te esperamos en Venezuela y como tú dices las puertas a la nación las puertas de tu programa porque también es parte del programa programa sin límites así como cuando te colocamos una canción que todos los oyentes la disfrutan en ese momento eres parte del programa sin límites y seguirás siendo parte de ese programa ¿qué otros proyectos tienes por ahí Luis próximamente? algo así que quieras de repente compartir con nuestros oyentes nuevos temas algo que vayas a hacer ya estamos ya estamos grabando el nuevo lanzamiento a trago seco se llama esta canción que viene a continuación lo que pasa es que ya la instrumentación está grabada yo hago lo que es la grabación del instrumento en Pereira, Colombia con músicos allá en Colombia en Pereira y luego yo grabo la voz aquí la envío allá allá se mezcla se masteriza y luego regresa aquí para el lanzamiento y en el nombre de Dios esperamos hacer a trago seco lanzarlo a finales de este mes que acaba de empezar no lo hicimos antes porque a mí me dio una gripe fuerte un virus que anda por ahí y íbamos a grabar esta semana la voz no se pudo hasta ahorita estoy ya recuperándome tengo que darle esta semanita para que la semana que viene empezamos a grabar la voz grabo la voz enviamos a Colombia y en 15 días ya estamos aquí para empezar para preparar el lanzamiento o sea que a finales de este mes estamos entrenando a trago seco en el nombre de Dios tenemos sorpresas nuevas y eso es ya porque estamos hablando a finales de este mes eso será un faltito así que sin límite lo vamos a anunciar esperamos nosotros disfrutar de esos temas no te podemos dejar ir sin que nos cantes a ver una partecita ahí un pedacito chiquitico de una le podemos cantar bonito a ver cómo nos sale ahorita la canción para que te lo vayan aprendiendo dice si me importa me se fue dejándome este dolor mala y perversa mujer no quieres ser donde Dios ahora me toca beber hasta matar el dolor todo lo que mata el placer cuando con otra mujer me quiero recomponer pero me hago en tú muy bien felicitaciones un poquito con la voz así ¿no? bueno excelente maravilloso de verdad que felicitaciones que Dios te bendiga y te dé muchísima salud para que puedas seguir allí este llevando y transmitiendo todas esas cosas espectaculares con esa música que de verdad estás dejando muy muy en alto nuestro país nosotros realmente orgullosos de ese trabajo bonito que vienes haciendo y bueno que sigas que sigas con constancia con dedicación con disciplina con esmero porque lo que vienen son muchas bendiciones muchísimas gracias y definitivamente si van a escuchar por ahí no estamos 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 aquí hola mi vida disculpe también por favor la puerta en el estudio hola dile que nos salude en la radio en la televisión en directo en directo ok vamos por allá con mami y ahorita disculpenme por favor no no claro que sí bueno ya conocimos a tu hijo ese próximo talento que viene ya nació y está naciendo me quedé me sacaron de la bueno entonces vamos a ponerte en órbita en sintonía tus redes ok sí todas es igual Luis Fernando Guerrero Music como es Music termina en C Music ok a todos así canal de YouTube Luis Fernando Guerrero Music o Music mi Instagram Luis Fernando arroba Luis Fernando Guerrero Music la página de Facebook Luis Fernando Guerrero Music tenía mi página web pero la tuve que cancelar por cuestiones ahorita voy a venir a una nueva página ya tengo el el ¿cómo se llama eso? el nombre pues ya ya está apartado ya todo y se va a llamar así Luis Fernando Guerrero Music Dominos ahí me van a conseguir Spotify ha hecho todas las plataformas digitales Luis Fernando Guerrero ahí está todo mi que bueno llevedísimo verdad que felicitaciones y bueno otra sorpresa próximamente otra vez su página web así tiene que ser para conocerte un poco más y aquella persona que nos esté oyendo y quiera seguir conocer un poco más de de tus canciones de tu historia de todo lo que de Luis Fernando ahí va a estar en esa página web agradecido a usted todo el equipo de la nación gracias de verdad de todos es más no pues como que uno un poco ingenuo será pero no me esperaba esto de ustedes o sea no me es que la nación para mí es wow igual como a nosotros Luis Fernando es wow y es que lo es la nación wow wow oh Dios gracias tengo que agradecerle a todo el equipo de la nación periódico radio radio página web a todos ustedes todos los que elaboran y por supuesto a uno de los mejores programas gracias que nos haga una canción una cancioncita sigue sin límites algo ahí bonito y un saludo muy especial a mi manager Luis Pelaez que está haciendo un trabajo extraordinario gracias a él pudimos estar ahí en contacto un abrazo para ver que seguro por allá me está escuchando allá él fue quien nos contactó para sacar al aire esta entrevista y para hacer este trabajo tan bonito y de verdad que nosotros como tú dices no wow nosotros también entusiasmados y dijimos vamos a hacer el contacto vamos a hacer esta entrevista de verdad que es una música muy muy especial que nos ha gustado muchísimo que la gente está encantada fascinada y bueno así que hacia adelante Luis nos vamos a ver en el en cualquier parte de San Cristóbal en algún concierto vamos a programarlo el año que viene en el nombre de mi Dios eso sé amén que así sea nos vamos a ir con nuestro público allá en el nombre de mi Señor claro que sí bueno gracias Luisito de verdad que sí las puertas de la nación están abiertas ya es un compromiso que esté en esta cabina próximamente esperamos que sea para mediados de año y que sigan los éxitos de verdad que sí un fuerte abrazo un fuerte abrazo y gracias por sacar ese poquito o este gran tiempo este esta pequeña o gran entrevista pero de verdad que te lo agradecemos bastante igualmente muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y que Dios bendiga a la audiencia sin límite y Dios me lo bendiga gracias amén amén bueno será hasta la próxima ya lo sabes quedamos allí pendientes gracias muchísimos éxitos gracias bien amigos bueno venimos ya culminando con esta entrevista de verdad que fascinados nosotros de poder llevarles a ustedes esta música espectacular esta música amena popular bachatas espectaculares que nos ponen a disfrutar a bueno a bailar a Freddy por supuesto también se pueden bailar disfrutar y pasar un rato ameno con nuestro amigo Luis Fernando Guerrero que bueno se encuentra en este momento en Estados Unidos pero desde allí representándonos de la manera como lo está haciendo tan bonita tan espectacular y dejando muy muy en alto nuestro país esa tremenda voz que tiene por supuesto y está en cada vez que se escucha en toda la emisora ahí está ahí está en presente claro que sí bueno bien amigos entonces ha sido el final de nuestro programa ya lo saben será hasta la próxima por aquí les acompañó Livia Méndez certificado locución 58847 de la UCB siempre dispuestos a traerles todo lo bueno lo bonito y lo positivo junto a Freddy Amicarela si por aquí quien les habló Freddy Amicarela con certificado locución 58810 de la UCB cuídense muchísimo y recuerde que la felicidad depende de ti formaron parte de este programa equipo técnico de operativo Livia Méndez voz que identifica la radio Ángelo Chacón coordinación Ángel Escalante dirección Omaira Labrador operador de video Daniel Bueno conducción Livia Méndez y quien les habla Freddy Amicarela recuerden que este programa llegó gracias a un gran equipo de patrocinantes como lo son Bilobo Laboratorio de Salud donde su salud y la de su familia es lo primero resultados más rápidos al 0412 5497492 estamos ubicados detrás del círculo militar de lunes a viernes de 7 a 5 y los días sábado hasta las 2 de la tarde síguenos en Instagram como arroba biloba piso sea también llegamos a nombre de la doctora Mari Carmen Ruiz médico fisiatra especialista en medicina física y rehabilitación ella nos ofrece estudios de neuroconducción y electromiografía pone a su disposición terapias de rehabilitación física y neurológica terapia neural para manejo del dolor la electroacupuntura y la aplicación de la toxina botulínica ya tenemos una médico fisiatra de total confianza como lo es la doctora Mari Carmen Ruiz podemos conseguirla en la torre médica Pirineos piso 1 consultorio número 3 si también llegamos a nombre del centro óptico bellavista donde te ofrecemos el examen gratis tenemos gran variedad de lentes y las monturas a tu gusto excelente atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 los colaboramos de 8 a 1 a la tarde whatsapp 0414 733 6462 síguenos en facebook e instagram como la óptica bellavista y ubícanos en la avenida 19 de abril en residencia del parque torre 5 local 2 en san cristóbal recuerden centro óptico bellavista la óptica con un tema de nuestro amigo Luis Fernando viejita campesina si bueno ahora vamos a disfrutar un tema de Luis Fernando que se denomina viejita campesina disfrútenla quiero que se denomina